Estamos presentando una actividad que involucra el Teatro 25 de Agosto, que tiene que ver con el Festival Internacional de Antecescénicas. Es una actividad nacional de la cual Florida ya fue parte en otra ocasión. Este año también vamos a hacer sede, de entre otras, en un total de 12 sedes departamentales, así que estamos formando parte de una gran red de teatro y que tiene que ver con este espectáculo de muy buen nivel, no solamente internacional, también nacional. Y para nosotros ser huéspedes de esto es un motivo de orgullo, de satisfacción y además de reconocimiento para la actividad del Teatro 25 de Agosto, que como ustedes saben tiene una fuerte demanda y además tiene un servicio que es reconocido por aquellos que lo utilizan. Así que para nosotros es un orgullo recibirlos y formar parte de esto que es el Festival Internacional.